El hombre del sombrero amarillo amaba el jazz. Escucha este ritmo. Es pegajoso. A Jorge también le gustaba el ritmo pegajoso. ¿Palomitas? ¡Oh, qué buena idea! ¡Au! 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 ¡Yo soy Hal, el aullador, continuando con este maratón de Bonnie Smooth. ¡Ay! ¡Me encanta Bonnie Smooth! Para todos los amantes de Bonnie Smooth que están escuchando, esta es su oportunidad de ganarse dos boletos gratis para el concierto de Bonnie de esta noche. Solo sé el primero en llamar y decirme, ¿cuál es el refrigerio preferido de Bonnie? ¡Oh! Tú haz las palomitas, yo haré la llamada. No hay nada que le guste más a un mono que presionar botones. Recuerda presionar los botones en el orden correcto. ¡Ay! Presiona el cronómetro, es el botón que tiene el reloj. Luego presiona dos cero cero para dos minutos. ¡Ah! 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 ¡Ya entró! ¡Ay! Ahora presiona el triángulo verde para iniciar. ¡Ah! 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 ¿Qué tal, Radio Escucha? ¿Cuál es el refrigerio preferido de Bonnie Smooth? ¡Son las pasas! ¡Ya puedes venir con tus boletos de primera fila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es grandioso! ¡Au! 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 ¡Soy Hal el aullador! Continuando con... Nuestro Maratón de Bonnie Smooth. ¿Qué tal? ¿Quiénes son ustedes? Él es Jorge. Vinimos por los boletos gratis. ¡Hola! ¿Es tu primera vez en una estación de radio? ¡Ja, ja, ja! Esas son las instrucciones para conducir un programa de radio. Pero tú no las necesitas porque yo te diré cómo. ¿Los ves? Estos audífonos te permitirán oírte y también escuchar la música. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Yo hablo por ese micrófono. Para encenderlo hay que presionar este botón. ¡Ah! Pongo CDs igual que lo haces tú en tu casa. ¡Ja, ja! Ahora voy a poner la siguiente canción para que no haya silencio entre canción y canción. Lo peor en la radio son las lagunas. ¡Ja, ja! Así se dice cuando no hay música ni voces. No se oye nada. ¡Oye! ¿Qué tan bueno eres para aullar? ¡Ja, ja! Muy bien. Ven para acá. ¡Ja, ja, ja! Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! He aquí a Bonnie con su hermosa canción instrumental, Serenata Zazafras. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿saben qué es lo que sigue? Bonnie y Smoot nos hablará a las dos para cantar una canción nueva en mi programa. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¿Les gustaría ayudarme con la entrevista? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Será fantástico! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sus boletos! ¿Jorge, no vienes? ¡Ah! ¡Ah! Está bien. Puedes quedarte a practicar tu aullido. ¡Ajá! ¡Au, au, 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 au! Sé un buen mono. ¡Ajá! ¡Ajá! Ayudar a Hal sería divertido. El reproductor de CD se parecía al de su casa. Pero todo lo demás era completamente nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Hal había dicho que esas eran las instrucciones para conducir el programa. ¡Ah! Los chef italianos tienen una palabra para un espagueti bien cocido. Al dente. Que significa no muy duro y no muy suave. Esta noche la pasta del chef pisghetti no estaba al dente. Estaba batida. ¡Ah! ¡Creía escucharla! ¡Parece que está de vuelta! Creo que algo le está preocupando al chef pisghetti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es ñoqui! ¡No me puedo concentrar cuando cocino! ¡Porque mi amado pícolo gato me ha abandonado! ¡Oh! 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 ¡Netty! ¡El acordeón! ¡Ay! ¡Otra vez con eso! ¡Ah! ¡No más momentos felices! ¡Viéndola jugar al sombrero al pesto! Ahora, ñoqui, solo se quede en el desayuno. Y luego, ¡puf! ¡Regresa la hora de dormir! Porque, ¿qué fue lo que hice? ¡Ah! ¡Antes jugaba en el callejón todo el día! ¡Oh! ¡Miren aquí! ¡Está sobre un pedazo de tela vieja que alguien había tirado! ¡Je, je, je! ¡Le encajaba las uñas! ¡Je, je, je! Creo que le tenía miedo. ¡Ay! ¡Las viejas cajas de cartón! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas cajas siempre le divertían! ¡Ja, ja, ja! ¡Esos viejos tapetes! ¡Ja, ja! ¡Le gustaban! ¡Pero cuando se acostaba ahí, siempre se ensuciaba! ¡Oh! ¡Y allí está, esperando frente a la vieja puerta de madera! ¡Ah! ¡Se la pasaba arañando y arañando la puerta de madera! ¡Para entrar y salir! ¡Así que le puse una nueva! ¡Con puerta de gato! ¡Je, je, je! ¡Esta no puede arañarla! ¡Es de metal! ¡Y dejé el callejón libre de basura para que estuviera limpio para ella! ¡Pero al día siguiente! ¡Desapareció! ¡Gnocchi! ¿Lo ven? ¡Está demasiado cansada para jugar con su papá! ¡Ah! ¡Burrito de alubias! ¡Oh! ¡Eso es parte de... ¡Un melón! ¡Oh! 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 ¿Crees que a Gnocchi le gusten los burritos más que la boloñesa? ¡Gnocchi jamás haría algo así! ¿O lo haría? ¡No! Bueno, tal vez sí. ¡No! ¡Ah! ¡No puedo con esta incertidumbre! ¡Debo saber dónde está comiendo esos burritos! ¿Y por qué no seguirla? ¿Yo? ¡Que siga a Gnocchi! ¡Ah! ¡Pero ella es muy veloz y trepa muy alto! ¡Ah! El chef tenía razón. Tienes que ser un gato para seguir a un gato. O un mono. Giorgio, ¿tú podrías seguir a mi Gnocchi? ¡Oh! Si Gnocchi estaba comiendo burritos, Jorge lo averiguaría. Pero a la mañana siguiente, en vez de ir a un lugar de burritos, Gnocchi fue a un barco. ¿Y para qué iría Gnocchi a un barco? ¡Ah! Gorgie estaba decidido a averiguarlo. ¡Ah! 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 Tal vez había burritos en esas bolsas. Gorgie se lo mostraría al chef. El equipo siete del comité de Ciudad Bonita entra en sesión. Gorgie se sentía honrado de que Steve lo hubiera hecho parte de su equipo. Como saben, se declaró que hoy sería el día del embellecimiento de la ciudad. Así es, Steve. Los equipos recorrerán la ciudad levantando la basura y, de esa forma, dejarán una ciudad bella. ¡Es correcto, Steve! Y hoy en la tarde, yo elegiré un ganador. ¡Ja, ja, 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 ja! Calificaré a cada uno de acuerdo a la nitidez de su calle, la cantidad de basura que recolecten y el espíritu de dedicación. Steve me pidió que les dijera que la fotografía del ganador saldrá en este cartelón de Ciudad Bonita. ¿Logran imaginarse mi foto? Es decir, me refería a la fotografía del equipo en toda la ciudad. ¡Sí, por supuesto! ¡Es una buena idea, claro! ¡Suerte, equipo siete! Los veré a todos a las tres para la premiación. ¡Espero una ciudad muy bonita! Ahora, equipo, ¿todos conocen sus tareas? ¡Sí, claro! ¡A trabajar! Yo ya las anoté en mi libreta. Y díganme, ¿todos tienen bolsa de basura del Comité de Ciudad Bonita? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Hagamos de nuestra ciudad una ciudad bonita! ¡Sí, qué bien! ¡Siete, siete! ¡Es nuestro equipo! ¡Nuestro trabajo será el mejor! La tarea de Jorge era limpiar su propia calle. Pero la calle de Jorge ya estaba bonita y limpia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes llevarte lo que quieras, pero lo que no quieras, déjalo en las cajas, ¿de acuerdo? ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, al menos Jorge ahora tenía algo que hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! Un momento. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué alguien querría tirar un barco pirata? ¡Oh! Aunque estuviera un poco roto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Jorge quería quedarse con él. ¡Ah! 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 Jorge decidió usar una de las bolsas para basura y la otra para tesoros. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llaves! Podían ser las llaves de algo muy interesante. Jorge encontró más tesoros que guardar en su bolsa. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué era eso? No lo sabía, pero brillaba y hacía un clic agradable. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 También guardaría el cerdo cuadrado. ¡Oh! Y la botella roja que era del mismo color de la caja de corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! Y claro que no iba a tirar esta... fuera lo que fuera. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni los anteojos redondos. ¡Oh! 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 Ni el narciso amarillo. Su bolsa de tesoro se había llenado rápido. Necesitaba vaciarla. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Je, ja, ja! Todo mono necesita un reloj azul. Y un par de patos amarillos No es ningún secreto que a los monos pequeños les gusta bailar Cuando Jorge recibió una invitación para el baile de Ali Jorge se dedicó a practicar sin parar Bailaba secando la loza Baila Jorge, baila ¡Guau! ¡Qué bueno eres para bailar! Cepillándose los dientes Y a veces hasta bailaba mientras dormía Era Bail Jorge se preguntaba si estaba invitado a la fiesta de Ali No iré Estoy pensando en mudarme ¿Puedo encargarte mis cosas? ¿Por qué? Por la fiesta de Ali, por eso No te lo dije, Jorge Hasta los rankings están practicando Se le llama baile de salón ¡Qué buenos son! Apuesto a que Ali también sabe bailar Su invitación lo denota Te diré algo que te sorprenderá Tú sabes que soy experto en conejos, construcción de barcos y muchas cosas más ¡No sé bailar! Y si Ali le enseñó a sus amigos Y ellos a sus amigos Ellos a sus amigos Y ellos a sus amigos Para el ridículo siendo el chico más grande que no sabe bailar La aldea Gichigumi Parece un buen lugar para vivir Jorge estaba preocupado No quería que Bill se mudara Y además, Jorge tampoco sabía ese baile Pero estaba seguro de poder aprender y enseñarle a Bill ¿Qué pasó? Claro, que si me voy de aquí necesitaré una nueva ruta de entrega de periódicos ¿Tú crees que tengan rutas? Jorge deseaba que hubiera una mejor forma de estudiar lo que hacían los bailarines Voy a extrañarte, amigo Envíame una fotografía, ¿quieres? ¡Oye! ¡Mi cámara! ¡Qué buena idea! ¡Una película es mejor! ¡Muévete! ¡Haz algo, chico citadino! ¿Quieres que les saque película? ¡Ah! Así podré verlos y aprender ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Quieren aprender esto? Esto es el paso del cuadro Es muy simple Nos coordinamos Para llevar el ritmo de la música Lento, rápido, rápido Lento, rápido, rápido Lento, rápido, rápido Lento, rápido, rápido Eso es, rápido, rápido, lento Si me mudo aquí, Chihumi Tengo que sacar muchas tomas Tanganica Suena muy lejos Querida Ali, me gustaría ir a tu baile Pero estoy en... Tanganica Rápido, rápido, lento Rápido, rápido, lento Rápido, rápido, lento Pono todo lo que quieras Jamás aprenderé Sí, se ve difícil Rápido, rápido, lento ¿Pisiera saber bailar? Rápido, rápido, lento 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 Debería haber un mapa para bailar ¿Ah? Para poderlo leer Los mapas te dicen a dónde ir Y cómo llegar Jorge necesitaba un mapa para decirle a sus pies a dónde ir Era un gran día para volar una cometa con un amigo Los amigos de Cometa son para siempre Aunque el buen tiempo no lo sé Oye, vuelve, Cometa Eso es Necesitamos una nueva Bill y Jorge llevaron sus alcancías a la tienda para comprar otra cometa Llevemos esa, Jorge ¿Jorge? Esa es la cometa que tenemos que comprar ¡Guau! Ahora, veamos cuánto hay Son dos, tres Ojalá nos alcance Tres cincuenta Cinco Siete ochenta y cinco Ochenta y seis Falta más No 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 es suficiente dinero, Jorge ¿Saben? Podrían apartar la cometa Nos dan parte del dinero ahora Y se los guardaremos hasta que tengan el resto ¿Cuánto tiempo la apartamos? Tenemos que buscar trabajo para ganar dinero Hoy es viernes Tenemos el fin de semana Podemos venir por ella el lunes en la mañana ¿El lunes será? Vámonos, Jorge ¡A trabajar! Hola, señor Quinn Habla Bill de Servicios de Calidad Bill y Jorge Donde todos los trabajos son de excelente calidad No sé si tuviera algún trabajo de... Fin de semana para nosotros ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Gracias! Sí, ahí estaremos en punto ¡Ya tenemos otro! Hola, señora Rankin Habla Bill de Servicios de Calidad Bill y Jorge Donde los trabajos son de excelente calidad Bien, y después de sacar la hierba Hay que pasear a los perros Luego podar el césped A pintar el cobertizo A la granja Cosechar las manzanas Levantar las hojas Limpiar la cochera Apilar las latas ¿Qué te pasa? Tienes razón Está un poco enredado Es mucho trabajo ¡Ya lo tengo! ¡Tenemos que organizarnos! ¡Vamos a agendarlo todo! Agendarlo Yo lo hago todo el tiempo Para estar perfectamente organizado Una tarjeta para cada trabajo Luego las pondremos en orden Del trabajo más cerca Al trabajo que esté más lejos De esa forma Ahorraremos tiempo en el viaje Y lo ganaremos en el trabajo También tenemos que ver Cuánto tiempo nos tomará cada trabajo Si queremos acabar para el lunes Pero no importa Después de deshiervar Tendremos 20 minutos Para pasear a los perros 25 para podar el césped Etcétera, etcétera Y nos quedan 45 para las manzanas Y así el lunes tendremos nuestra cometa Solo si terminamos los trabajos No hay que salirnos de lo agendado Mono Hambriento jamás rechaza una invitación A comer tacos y burritos Aunque no sepa lo que son Los tacos tienen carne Los burritos son vegetales y queso Envueltos en una tortilla ¡Buen provecho! Mi mamá se llama Maritza ¿Conoces a mi papá Luis? Él es mi tío Félix Y mi hermana Cecilia Marco me dice Que estás triste por lo del escenario, Jorge También nosotros Sí Hoy quisimos tocar en la calle Pero había mucho ruido Sí, es peor que el metro Era bueno tener un lugar Donde la gente pudiera escuchar nuestra música Comer bien y hablar de música Le recordaba a Jorge la última vez Que había estado en Pisguetis ¿Tienes en mente algún lugar Donde podamos tocar? Disculpen, con permiso Disculpa, Giorgio No es grandioso Todos vinieron a oír a la banda Tal vez un violín que recorrera las mesas del restaurante Pisguetis Tendría éxito Pero la banda entera no era lo ideal Jorge y Marco decidieron buscar un espacio No muy concurrido y sin ruido ¿Me ves aquí? ¡Hola, perro! Jorge esperaba que el vestíbulo fuera adecuado Y así escucharía siempre a la banda ¿Crees que si tú y yo nos oímos bien aquí Toda la banda se oiría bien? Para sorpresa de Jorge No se oían bien Se oían como... Apagados Excepto para Hundley Tal vez en el zoológico se oirían menos apagados Ahí no había cortinas ni alfombras Pero los leones eran muy ruidosos En la estación de trenes no había leones ni alfombras Y había espacio para una banda Demasiado El techo era tan alto que impedía oír la música El puente le recordaba a Jorge el escenario Pero producía demasiado eco Muy bien Necesitamos espacio para la banda Pero no muy grande Un techo alto Pero no demasiado Nada de leones Ni alfombras Ni camareros ¡Hola! Y hola, amigo de Jorge Hola Mientras no hay a la inauguración Maravillas de los mayas Es la exposición arqueológica más grande que hemos tenido Habrá comida y muchas personas Trae a tus amigos ¿Mucha gente? Estaba Marco pensando lo mismo que Jorge ¡Espera! ¿Sí? ¿Cree que le gustaría tener algo de música? Mi familia tiene una banda ¡Música! ¡Pero qué idea tan fantástica! Hoy a las siete Hasta entonces ¡Qué bien! Es solo un poco de lluvia Te daré una sombrilla Ya sé Veré en el ático Sabía que tenía una sombrilla El carreto le pareció perfecto a Jorge Era excelente para cargar cosas Debería deshacerme de algunas cosas ¿Lo quieres? Es tuyo Mi primer sombrero amarillo Ese se conserva Le encantaba su carrito nuevo Solo necesitaba algo que poner dentro Era pequeño para una vaca Había una tonelada de cocos Pero por ahí no había palmeras Eso podía meter Jorge Ramas interesantes Para cuando salió del bosque Tenía toda una colección Hola Jorge Oye, ¿Quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¿Quieres una botella? Son tres cincuenta, por favor ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña ¿Sí? ¡Tarán! Me gusta, pero... No quiero cambiarlo por una vara Me gusta el carrito Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito Claro que... La sidra estaba deliciosa ¡Ajá! Pero recuerden niños Una vez que cambian es para siempre ¡Ajá! ¡Lo sabemos! ¡Oye! Y también Regina ¡Aquí tienes, Jorge! A la mañana siguiente Jorge se había terminado la sidra Y ya no tenía su carrito Tantas cosas que podría estar haciendo con él ¡Ajá! Como jugar a escondidas O pasear a su pez mascota Pero ya no tenía el carrito A menos que lo cambiara por algo ¡Ajá! Algo que le gustara a Ali Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo Pero hoy era sábado Y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón ¡Uu! ¡Ja! Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos Sino un dragón de Komodo Como una lagartija gigante ¡Jorge! Buen día, Jorge ¿Te emociona ir a ver un dragón? ¡Uh, uh! Así que el metro Es una gigantesca red de trenes subterráneos Sí Hay un metro debajo de nosotros Transporta a miles de personas Y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad Como a un zoológico Y la entrada es justo bajando las escaleras ¡Uu! ¡Ja, ja! ¡Oye, espera! ¡No! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Tenemos que... ¡Pagar! Lo lamento, oficial Es su primera vez en el metro No, no se preocupe En mi turno los monos viajan gratis ¡Oh! ¡Gracias! Jorge estaba confundido ¿Y los trenes? No te preocupes El tren no tardará en llegar ¿Quieres ver el mapa? ¡Ja, ja! Estamos aquí en la estación Endless Park Y tomaremos el metro que nos llevará al zoológico Pasaremos por la estación Puerto del Sol Ese es el vecindario donde vive Marco Y el barrio chino Donde compramos comida china Reginald B. Barnsworth III Payaso profesional a su servicio ¿A dónde se dirigen? Al zoológico a ver a un dragón de Komodo ¡Ja, ja, ja! No tiene que ir tan lejos, mi buen hombre ¿Cuándo puede ver a un dragón de Komodo? Aquí Sí, lo sé bien Es una jirafa Pero es el único animal que sé hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, tú, tú, tú! Ah, muy bien Oye, Jorge ¿Quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien Espera, no tardo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jorge ansiaba subir al metro Y subió Ah, bien Llegó el tren ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge! ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo, yo! ¡Espera! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! ¡Ah, no! ¡Quiere! Otra jirafa ¡Ah! ¡Oye, hola! Nunca había viajado un mono en mi tren ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hasta puedes ayudarme! ¡Ja, ja, ja! Desde aquí controlo la velocidad, los frenos y las puertas Los trabajadores ya terminaron Se puso la luz verde Así que es hora de movernos Ahora hay que sonar la bocina ¡Oh, ja, ja! Ahora mueve la palanca hacia adelante Despacio Para que así pueda avanzar el tren ¡Ja, ja, ja! Y hienos aquí en la siguiente parada Puerto del Sol ¡Ah, ja, ja! Buen trabajo Puedes conducir mi tren cuando quieras ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso ¿Qué será esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Lo envíe mi mamá! ¡Feliz cumpleaños tu mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo detalle! ¿Oye su cumpleaños? Sí, así es Y Jorge y yo vamos a festejarlo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor ¡Ja, ja! Volveré a las siete para celebrar, ¿eh? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ah! Si fuera mi cumpleaños Yo haría una fiesta ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah! ¿Quieres hacer una fiesta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Shh! ¿Ah, una fiesta sorpresa? ¡Eso es mejor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro Necesitas uno, un apartamento Dos, tus amigos Tres, un pastel Y cuatro, decoración ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro Eso parecía muy fácil El hombre del sombrero amarillo regresaría a las siete Tenía cuatro horas para organizar la fiesta Tenía el apartamento Y los amigos estaban en ese libro Ya tenía el uno y el dos Pero le faltaban tres y cuatro Un pastel y la decoración ¿Quieres que invite a la gente de su directorio? ¿A todos? Está bien ¿Siete? ¡Ah, siete de la noche! Entendido Como me estás invitando a tu fiesta Te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? Una gran fiesta merecía un gran pastel ¡Ja, ja, ja! ¡El grande! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Parece un gran festejo ¿Es un cumpleaños? ¡Uh, uh! ¡Sí! Podría ampliarte la foto ¿Sería un adorno original? ¡Uh, ja, ja! Elige el tamaño ¿Normal, gigante o locura Jumbo? ¡Ah! ¡Uh, uh, ja, ja! ¿Locura Jumbo será? ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, uh, uh! ¡Ah! 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 ¿Oh? Hola, Jorge Todos van a venir Solo dije sombrero amarillo Y todos dijeron que sí ¡Ah! 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 Llevaré todo eso arriba ¿Te gustaría usar una escalera para colgar la estrella? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! La escalera pequeña le pareció adecuada Son las cinco Debo regresar a trabajar ¡Ah! ¡Hunli puede quedarse! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Nunca había en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso tres, pastel. Paso cuatro, decoración. También había escogido una ampliación muy grande. Y una escalera muy pequeña. Vemos que a los monos les gustan los autos de todo tipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Estás listo? ¡Y... ¡Fuera! ¡Oh, ja, ja! ¡Ay! ¡Oops! ¡Vaya voltereta! Me recuerda algo. Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera. Descendía por la colina. Y cuando aceleraba a máxima velocidad, se zafó un neumático. ¿Ah? Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge. En la que los niños hacen y corren sus autos. Y hoy hay una carrera en la colina Boisenberry. ¡Miren! Bill, ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? ¡Por supuesto! Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas. ¿En serio tienes un paracaídas ahí? ¡Más vale ser precavido! ¡Oh! ¡Igual yo! ¡Quiero un auto como ese y voltearme en la colina! ¡Uh, uh! ¡Ajá! ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Dónde sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual. Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿Cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos. Lo siento. Es contra las reglas. Los concursantes deben hacer sus autos. Es cierto. Muy bien. Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa. ¡Uh! ¡Ah! ¡Jeje! Pueden conservarlo. Yo ya no lo necesito. La carrera empieza a las dos en punto. ¡Los veré ahí! ¡Adiós, Bill! Bill tenía razón. El libro lo explicaba todo. ¿Ah? Pero no sabían leer. El auto... ¡Ay! Algo, algo, algo. Auto... Algo... Auto... A este libro le faltan dibujos. ¡Ajá! ¡Un dibujo! Esta pieza la necesitaban. ¿En dónde sentarse? ¡Ah! También esa. Era un volante. Como en el auto del hombre del sombrero amarillo. Y ruedas que soportaran el auto. ¡Oh! ¡Mira! ¿Ves cómo esa cosa detiene la rueda? Apuesto a que es un freno. ¡Ah! Un freno. Este libro podría mostrarles cómo hacer un auto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Liguémonos por los dibujos! Uno... Dos... Tres... ...y cuatro. ¡Ajá! Busquemos en el granero. El abuelo tiene toda clase de cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, sí! ¡Buena idea! Llevemos la vagoneta. En el camino podría haber algo que nos sirva. ¡Ups! ¿Qué? ¿No estaba la vagoneta aquí? Sí. Estas flores lucirán muy bien en este viejo kayak. ¡Hola, señora Quint! ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. ¡Ah! Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. ¡Ja, ja! ¡Ah! Debí dejar mis guantes adentro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja! El bote roto y la carrocería del auto se parecían mucho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Son casi exactamente iguales! ¡Y, y, y, y! ¡Míralo! ¡Ya tiene dos asientos! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge estaba emocionado porque hoy vería su primer juego de béisbol. El equipo de Marco, los osos cachorros contra los tigres bebés. ¡Oye, Jorge, lánzamela! ¡Ja, ja! ¡Uf! Quisiera batear también como atrapo. Nunca he podido hacer un honrón. Algún día lo harás, Marco. Mientras tanto, eres nuestro jugador preferido. ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Si quiero ser un buen bateador, tengo que practicar. ¿Me lanza una bola? Oye, yo soy el entrenador. ¡Claro, es buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú qué harás? ¿Te gustaría calentar con el equipo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien, Marco! ¡Mantén la vista en la bola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena atrapada, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres buen corredor! ¡Terminó el calentamiento! ¡Ya! ¡Es hora de jugar! ¡Hola, aficionados! ¡Será un juego emocionante de osos contra bebés! Nuestro tanteador está resfriado. No podrá venir. ¿Jorge podría ser tanteador? ¿Crees poder hacerlo? Debes cambiar de número cada vez que el equipo hace una carrera. ¿Y qué estás esperando? ¡Ve a hacerlo, chico! ¡A jugar! Este debe ser el tablero. Y estos deben ser los números. ¡La lanzaña es un toque de bola! ¡Primer strike! ¡Base número dos! ¡Y es un buen lanzamiento a segunda base! ¡Guau! ¡Qué atrapada de Marco! ¡Lanzada a primera base y es el tercer out! ¡Los cachorros van a bater! Para la tercera entrada, Jorge había descubierto que a veces los tanteadores tienen mucho tiempo libre. ¡Tú puedes! ¡Haz un juanrón! ¡Hazlo, Marco! ¡El pitcher la lanza! ¡Marco da un gran batazo! ¡Corre por la derecha y llega a primera base! ¡Y un tremendo batazo hacia el jardín derecho! ¡Y el jardinero derecho tiene problemas con la bola! ¡Corre, corre, corre! ¡Podrá Marco anotar en primera base! ¡Hora de poner un número! ¡Qué barbaridad! ¡Tengo que limpiar mis anteojos porque yo no vi si se anotaron las cinco carreras! ¡Oye, Jorge! ¡Ese no es el número! ¡Más bajo, chico! Jorge, eres muy bueno colgando números, pero deben ir en el orden correcto. ¿Qué significaba eso? ¿En orden? Mono Hambriento jamás rechaza una invitación a comer tacos y burritos, aunque no sepa lo que son. Los tacos tienen carne. Los burritos son vegetales y queso envueltos en una tortilla. ¡Buen provecho! Mi mamá se llama Maritza. ¿Conoces a mi papá Luis? Él es mi tío Félix y mi hermana Cecilia. Marco me dice que estás triste por lo del escenario, Jorge. También nosotros. Sí. Hoy quisimos tocar en la calle, pero había mucho ruido. Sí, es peor que el metro. Era bueno tener un lugar donde la gente pudiera escuchar nuestra música. Comer bien y hablar de música... ...le recordaba a Jorge la última vez que había estado en Pizguetis. ¿Tienes en mente algún lugar donde podamos tocar? ¡Ja, ja, 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 ja! Disculpe, con permiso. Disculpe, Giorgio. ¿No es grandioso? ¡Todos vinieron a oír a la banda! Tal vez un violín que recorrera las mesas del restaurante Pizguetis tendría éxito. Pero la banda entera no era lo ideal. Jorge y Marco decidieron buscar un espacio, no muy concurrido y sin ruido. ¡Papá! ¿Vives aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, perro! ¡Oh! Jorge esperaba que el vestíbulo fuera adecuado. Y así, escucharía siempre a la banda. ¿Crees que si tú y yo nos oímos bien aquí, toda la banda se oiría bien? ¡Ja, ja! Para sorpresa de Jorge, no se oían bien. Se oían como... apagados. Excepto para Hundley. ¡Ja, ja, 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 ja! Tal vez en el zoológico se oirían menos apagados. Ahí no había cortinas ni alfombras. Pero los leones eran muy ruidosos. En la estación de trenes no había leones ni alfombras. Y había espacio para una banda. Demasiado. El techo era tan alto que impedía oír la música. El puente le recordaba a Jorge el escenario. Pero producía demasiado eco. Muy bien. Necesitamos espacio para la banda, pero no muy grande. Un techo alto, pero no demasiado. Nada de leones, ni alfombras, ni camareros. ¡Hola, Jorge! Y hola, amigo de Jorge. ¡Hola! Mientras no hay a la inauguración, maravillas de los mayas. Es la exposición arqueológica más grande que hemos tenido. Habrá comida, hay muchas personas. Trae a tus amigos. ¿Mucha gente? Estaba Marco pensando lo mismo que Jorge. ¡Espera! ¿Sí? ¿Cree que le gustaría tener algo de música? Mi familia tiene una banda. ¡Música! ¡Pero qué idea tan fantástica! Hoy a las siete. Hasta entonces. ¡Qué bien! El metro te lleva a cualquier parte de la ciudad. Hasta el Antiguo Egipto. Gracias al museo. Esto está genial. Es igual a los de la antigüedad. Míralos. ¿Lo ves? Ah, ¿eso? Es un halcón. Para que la gente supiera que era la barcaza del faraón. A mi maestra de historia le va a encantar. Al menos eso espero. Necesito sacar diez. Solo me falta algo por hacer. Ver si flota. Creo que lo probaré en la tina. Pero en el Antiguo Egipto, los barcos se enfrentaban a tormentas. Y a los mares. Y a los cocodrilos. Seguramente la tina no tenía cocodrilos. Pero el Parque Endless, sí. Al menos tenía estatuas de cocodrilos. Bien pensado, Jorge. Es el lugar perfecto para probar mi barco. Tranquilo. Estoy en quinto grado. Sé qué hacer. ¡Ay, qué buena suerte! Podré ver si mi barco resiste el mal clima. Aunque se moja, continúa... Flotando. Mi maestra de historia quedará muy impresionada. Con esto ya cumplí con mi tarea. Necesito un diez para pasar, Jorge. Jorge sabía que Steve sacaría diez. Su tarea flotaba muy bien. Por desgracia, se estaba alejando. ¡Vuelve acá, barco! Tal vez Jorge podría atraer el barco hacia él. Bien pensado. Esta piedra provocará una ola y al caer hará que vuelva a la orilla. ¡Destruí mi tarea! ¡Jujujama! ¡Mi barco no se hunde! Debería sacar más de diez. ¡Rápido! ¡Atrápalo! ¡Mira cómo tómalos rápidos! Soy un maestro para construir barcos. ¡Ah, sí! ¡El barco! Sacaré más de un diez. Si es que logro alcanzarlo. ¡Corre, Jorge! Lo atraparemos en el puente. Pero necesitamos con qué atraparlo. Hay que usar esto. ¡Ayúdame, ¿quieres? ¡Ah, claro! ¡Jorge, se está alejando! ¡Ay, no! Disculpen, con permiso. Estaba a punto de verdar mi tarea de historia. El barco de Steve se había ido. O se habría ido si el drenaje fluyera. Pero estaba tapado. Hasta que alguien lo destapó. ¡No! ¡Espera, chico! ¡No puedes entrar ahí! Era un día emocionante para ser un perro portero. Porque él y el portero esperaban una entrega emocionante. ¿No dormiste anoche? Yo tampoco. Esta gran entrega me quitó el sueño. Cielos, qué gusto me da verte. Cuando el portero decía gran entrega, se refería a una gran entrega. ¿Qué hay en la caja? Mi pueblo del oeste. ¿El pueblo entero? ¿En una caja? Ajá. Es para mi maqueta del tren. Ojalá pudiera armarlo ahora. Pero estoy trabajando. Sí, lo armaremos. Me encantan los trenes. Oigan, gracias. Aquí está. ¡Hondley y el portero habían construido una maqueta de tren increíble. Con un pueblo del futuro, un pueblo granjero y un pueblo en la montaña. Este es el lugar del pueblo del oeste. Tranquilo, Hundley. Jorge y sus amigos lo harán con mucho cuidado. ¡Claro! ¡Por supuesto! Está bien, Hundley. Si te preocupa, quédate para que veas todo lo que hacen. Cuando terminen, te duermes. Hundley no descansaría hasta haber puesta la última vía del tren. Pero antes de lo que creía, el oeste estaba listo. ¿No está increíble? ¡Oh, oh! A esa vía le falta un perno. ¿Ven? ¡Ahí está! ¡Déndelo! ¡Un permiso! Lo habían perdido. Tranquilos, lo encontraremos. No solo estaba perdido el perno. El apartamento era un desorden. Ojalá hubiera forma de levantar rápido esto. Oye, buena idea, Jorge. Haremos un tamiz con nuestros dedos. Tamizar era muy tardado. Y aburrido. Y a un perro somnoliento le producía más sueño. Me siento como minero en una película del oeste. Un minero en una mina. Una hija poseía. Era bella, era fina. Se llamaba Clementina. Era bella, era fina. Se llamaba Clementina. Buenos días, oficial. ¡Buf! Es el gran día en el que se unirán las vías. ¡Buf! Compuse una canción sobre el tema. ¿Quiere oírla? ¡Buf, buf! La canción dice así. Prettyville, bella ciudad. Ser limpia su cualidad. Hizo algo así y le era el mejor. ¡Auque de estatura menor! Prettyville, Prettyville. No había nada cerca de ahí. Prettyville, Prettyville. Pequeñas ciudades, Prettyville. Y eso va a cambiar cuando el tren cruce por aquí. Cuando el tren cruce por aquí. ¡Buf, buf, 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 buf! En la ciudad, cualquier cosa es musical en primavera. Pájaros. Abejas. Bandas. Y un cierto mono llamado Jorge. Aplausos. Ah, gracias. Hoy era para la banda. Hola, chicos. Ya me voy. Es Día de las Madres. ¿Eh? Vamos por algo para tía Margaret. Adiós. Olvidamos el Día de las Madres. ¿Quieren comprar una tarjeta? Sí. Sí. Mamá hace tanto por nosotros que quisiera hacer algo más por ella. Hmm. ¡Ja! ¡Ay! ¡Una fiesta! ¡Es una buena idea! ¡Ay, papi! ¿Podemos? ¡Ah, sí! ¡Hagámosle una fiesta! ¡Haremos sus platillos preferidos! ¡Está bien! Pero mamá nos verá cocinando y ella querrá hacer de comer. Y entonces ya no será su fiesta. ¡Hay que cocinar y hacer la fiesta en otra casa! ¡Ju-jue! 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 ¡Vámonos! ¡Hay que empezar! Pero... Mientras cocinamos, mamá querrá saber dónde estamos. Papá deberá decirle que estamos con Jorge y que pase por nosotros a las cinco. Pero a las cinco no estaremos listos. Que papá lleve a caminar a mamá a la avenida N. Y cuando estemos listos, desde la ventana les avisaremos. Y cuando entre le gritaremos ¡Sorpresa! ¡Guau! Pero como tenemos poco tiempo, adornaremos y ustedes comprarán. Muy bien. Pienso en todo, ¿no? Mamá se sentirá muy sorprendida. ¡Ay! ¡Jorge! ¿Ah? ¡Hay que hacer una piñata! Jorge había roto piñatas, pero nunca había construido una. Esto sería divertido. ¡Ah! Una vez ayudé a mi tío con una. Creo recordar cómo. Primero, tienes que inflar un globo. ¡Oh! ¡Ah! Luego, mezclas pegamento y agua. Mojas tiras de periódico para hacer el papel maché. Así, Jorge. ¡Oh! Después, cubres el globo con el papel maché. ¡Ah! ¡Ah! Debes ser una piñata de burro porque es la única que sé hacer, Jorge. ¡Ah! Aguacates, chiles habaneros, cebollas, huevos, azúcar, frijoles negros, queso, tomates. ¡Listo! ¡Guau! Bueno, qué rapidez. Nos queda mucho tiempo. Vamos a ver si ya está seca para empezar a decorarla. No olvidé. El papel maché tarda mucho tiempo en secarse. A veces, días. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Si no está seca cuando la colguemos, se caerá y se romperá. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Ah! Podría haber otra forma de hacer una piñata. Algo a lo que le pudieran meter regalos. Y que fuera de papel para romperlo con un palo. ¡Ah! 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 ¿Para la piñata? ¡Ah! ¡Ay, sí! Pero... ¡Ah! Un envase de pasas no se parece en nada a una piñata. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vemos que a los monos les gustan los autos. De todo tipo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y... ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ups! ¡Vaya voltereta! ¡Me recuerda algo! Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera. Descendía por la colina y cuando aceleraba a máxima velocidad, se zafó un neumático. Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge, en la que los niños hacen y corren sus autos. Y hoy hay una carrera en la colina Boisenberry. ¡Miren! Bill, ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? ¡Por supuesto! Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas. ¿En serio tienes un paracaídas ahí? Más vale ser precavido. Igual yo. Quiero un auto como ese y voltearme en la colina. ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Sí, sí, doble sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual. Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos. Lo siento. Es contra las reglas. Los concursantes deben hacer sus autos. Es cierto. Muy bien. Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa. Pueden conservarlo. Yo ya no lo necesito. La carrera empieza a las dos en punto. ¡Los veré ahí! ¡Adiós! Bill tenía razón. El libro lo explicaba todo. ¿Ah? Pero no sabían leer. El auto... ¡Ay! Algo, algo, algo... ¡Auto! Algo... ¡Auto! Algo... ¡A este libro le faltan dibujos! ¡Ajá! ¡Un dibujo! Esta pieza la necesitaban. ¿En dónde sentarse? ¡Ah! También esa. Era un volante. Como en el auto del hombre del sombrero amarillo. Y ruedas que soportaran el auto. ¡Oh! ¡Mira! ¿Ves cómo esa cosa detiene la rueda? Apuesto a que es un freno. ¡Ah! Un freno. Este libro podría mostrarles cómo hacer un auto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Liguémonos por los dibujos! Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ajá! Busquemos en el granero. El abuelo tiene toda clase de cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ay, sí! ¡Buena idea! Llevemos la vagoneta. En el camino podría haber algo que nos sirva. ¡Ups! ¿Qué? ¿No estaba la vagoneta aquí? Sí. Estas flores lucirán muy bien en este viejo kayak. ¡Hola, señora Quint! ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. ¡Eh! Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. ¡Ja, ja! ¡Ah! Debí dejar mis guantes adentro. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ujá! ¡Eh! ¡Ujá! El bote roto y la carrocería del auto se parecían mucho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Son casi exactamente iguales! ¡Y, y, y, y! ¡Míralo! Ya tiene dos asientos. Uno para ti y uno para mí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. ¡Ja, ja, ja! Ya sé. Veré en el ático. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Sabía que tenía una sombrilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El carrito le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. ¡Ah! Debería deshacerme de algunas cosas. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo quieres? Es tuyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi primer sombrero amarillo! Ese se conserva. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le encantaba su carrito nuevo. Solo necesitaba algo que poner dentro. Era pequeño para una vaca. ¡Ja, ja, ja! Había una tonelada de cocos. Pero por ahí no había palmeras. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Para cuando salió del bosque tenía toda una colección. Hola, Jorge. Oye, ¿quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¿Quieres una botella? Son 3.50, por favor. ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña. ¡Sí! Me gusta, pero no quiero cambiarlo por una vara. Me gusta el carrito. Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito. Claro que la sidra estaba deliciosa. ¡Ajá! Pero recuerden, niños, una vez que cambian es para siempre. ¡Ajá! ¡Lo sabemos! ¡Oye! ¡Y también Rachina! ¡Aquí tienes, Jorge! A la mañana siguiente, Jorge se había terminado la sidra. Y ya no tenía su carrito. Tantas cosas que podría estar haciendo con él. ¡Ajá! ¡Ajá! Como jugar a escondidas. O pasear a su pez mascota. Pero ya no tenía el carrito. ¡Ajá! ¡Ajá! A menos que lo cambiara por algo. ¡Ajá! Algo que le gustara a Ali. Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo. Pero hoy era sábado. Y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón. ¡Uh! ¡Ja! Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos. Sino un dragón de Komodo. Como una lagartija gigante. ¡Ja! 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 Así que el metro es una gigantesca red de trenes subterráneos. ¡Ja! ¡Ja! Sí. Hay un metro debajo de nosotros. transporta a miles de personas y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad, como a un zoológico. Y la entrada es justo bajando las escaleras. ¡Oye, espera! ¡No! ¡Jorge, espera! Tenemos que... ...pagar. Lo lamento, oficial. Es su primera vez en el metro. No, no se preocupe. En mi turno los monos viajan gratis. ¡Oh! ¡Gracias! Jorge estaba confundido. ¿Y los trenes? No te preocupes. El tren no tardará en llegar. ¿Quieres ver el mapa? Estamos aquí en la estación Endless Park y tomaremos el metro que nos llevará al zoológico. Pasaremos por la estación Puerto del Sol. Ese es el vecindario donde vive Marco. ¡Oh! ¡Oh! Y el barrio chino, donde compramos comida china. ¡Reginald B. Barnsworth III! ¡Payaso profesional a su servicio! ¡Payaso profesional a su servicio! ¿A dónde se dirigen? Al zoológico a ver a un dragón de Komodo. ¡No tiene que ir tan lejos, mi buen hombre! ¿Cuándo puede ver a un dragón de Komodo? ¡Aquí! Sí, lo sé bien. Es una jirafa. Pero es el único animal que sé hacer. ¡Tururú! ¡Ah! Muy bien. Oye, Jorge. ¿Quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? ¡Uh! Muy bien. Espera. No tardo. Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien. Llegó el tren. ¿Dónde está... Jorge? ¡Jorge! ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo, yo! ¡Espere! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! ¡Ah, no! ¡Quiere! ¡Otra jirafa! ¡Otra jirafa! ¡Ah! ¡Oye, hola! Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Oh, hasta puedes ayudarme! ¡Oh! Desde aquí, controlo la velocidad, los frenos y las puertas. Los trabajadores ya terminaron. Se puso la luz verde. Así que es hora de movernos. Ahora hay que sonar la bocina. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ahora mueve la palanca hacia adelante. Despacio, para que así pueda avanzar el tren. ¡Ja, ja, ja! Y hienos aquí en la siguiente parada. Puerto del Sol. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! Puedes conducir mi tren cuando quieras. ¡Hasta luego! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso. ¿Qué será esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh, lo envíe a mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo detalle! ¿Oye su cumpleaños? ¡Sí, así es! Y Jorge y yo vamos a festejarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor. Ajá. Volveré a las siete para celebrar, ¿eh? ¡Oh! Ajá. ¡Adiós! ¡Ah! Si fuera mi cumpleaños, yo haría una fiesta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¿Quieres hacer una fiesta? ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Shh! ¿Ah, una fiesta sorpresa? Eso es mejor. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro. Necesitas uno, un apartamento. Dos, tus amigos. Tres, un pastel. Y cuatro, decoración. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Uno, dos, tres, cuatro. Eso parecía muy fácil. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tenía cuatro horas para organizar la fiesta. Tenía el apartamento. ¡Ah, ah, ah, ah! Y los amigos estaban en ese libro. Ya tenía el uno y el dos. Pero le faltaban tres y cuatro. Un pastel y la decoración. ¿Quieres que invite a la gente de su directorio a todos? Está bien. ¡Oh, oh, ah! ¿Siete? ¡Ah, siete de la noche! Entendido. ¡Ah, ah! ¡Ja, ja! Como me estás invitando a tu fiesta, te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte. ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? ¡Oh! Una gran fiesta merecía un gran pastel. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El grande! ¡Sorpresa! Parece un gran festejo. ¿Es un cumpleaños? ¡Oh, oh! Sí. Podría ampliarte la foto. ¿Sería un adorno original? ¡Oh! ¡Ja, ja! Elige el tamaño. ¿Normal, gigante o locura Jumbo? ¡Ah! ¿Locura Jumbo será? Hola, Jorge. Todos van a venir. Solo dije sombrero amarillo y todos dijeron que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Piu! ¡Ah! Llevaré todo eso arriba. ¿Te gustaría usar una escalera para colgar la estrella? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! La escalera pequeña le pareció adecuada. Son las cinco. Debo regresar a trabajar. Honly puede quedarse. ¡Adiós! ¡Ah! 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 Había escogido un pastel muy ancho. ¡Ah! No cabía en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso tres, pastel. Paso cuatro, decoración. ¡Ah! 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 Jorge estaba emocionado porque hoy vería su primer juego de béisbol. El equipo de Marco, los osos cachorros, contra los tigres bebés. ¡Oye, Jorge, lánzamela! Quisiera batear también como atrapo. Nunca he podido hacer un honrón. Algún día lo harás, Marco. Mientras tanto, eres nuestro jugador preferido. Vamos, Jorge, te presentaré al entrenador. Adiós, mamá. Adiós, papá. Adiós. ¡Jueguen bien! Entrenador, él es mi amigo Jorge. ¿Qué tal, chico? Si quiero ser un buen bateador, tengo que practicar. ¿Me lanza una bola? Oye, yo soy el entrenador. Claro, es buena idea. ¿Y tú qué harás? ¿Te gustaría calentar con el equipo? Marco. ¡Muy bien, Marco! Mantén la vista en la bola. ¡Qué buena atrapada, chico! ¡Eres buen corredor! ¡Terminó el calentamiento! ¡Ya! ¡Es hora de jugar! ¡Hola, aficionados! ¡Será un juego emocionante de osos contra bebés! Nuestro tanteador está resfriado. No podrá venir. ¿Jorge podría ser tanteador? ¿Crees poder hacerlo? Debes cambiar de número cada vez que el equipo hace una carrera. ¿Y qué estás esperando? ¡Ve a hacerlo, chico! ¡A jugar! Este debe ser el tablero. Y estos deben ser los números. ¡La lanza y es un toque de bola! ¡Primero strike! ¡Base número dos! ¡Y es un buen lanzamiento a segunda base! ¡Guau! ¡Qué atrapada de Marco! ¡Lanzada a primera base y es el tercer out! ¡Los cachorros van a bater! Para la tercera entrada, Jorge había descubierto que a veces los tanteadores tienen mucho tiempo libre. ¡Tú puedes! ¡Haz un juanrón! ¡Hazlo, Marco! ¡El pitcher la lanza! ¡Marco da un gran batazo! ¡Corre por la derecha y llega a primera base! ¡Y un tremendo batazo hacia el jardín derecho! ¡Y el jardinero derecho tiene problemas con la bola! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Para Marco a anotar en primera base! ¡Chilipo! ¡Una carrera para los osos gracias a la sensacional barrida de Marco! Hora de poner un número. ¡Qué barbaridad! Tengo que limpiar mis anteojos porque yo no vi si se anotaron las cinco carreras. ¡Oye, Jorge! ¡Ese no es el número! ¡Más bajo, chico! Jorge, eres muy bueno colgando números, pero deben ir en el orden correcto. ¿Qué significaba eso? ¿En orden? Jorge estaba emocionado. Iba camino a Australia. No, ni siquiera hemos despegado. Toma, Jorge. Tal vez te entretenga. ¡Señor! Ya estamos en Sydney. ¡Buenos días! Bienvenidos a la Tierra Down Under. Seré su guía, Bailey Bungie. ¿Cómo nos reconociste? Pues los reconocí por el mono. Mamá me dijo que habría un mono en el safari, así que le pedí acompañarlos. También estoy de vacaciones. Mi hija Bindi. ¡Y tú debes ser Jorge! ¡Es hora de irnos! Los espera su aventura del safari australiano en Outback. Espero que te gusten los animales, porque estás a punto de conocer muchos. En la Tierra Down Under, disfrutarás. Verás, extraños animales te sorprenderán. Estos son dingos, primos salvajes del mejor amigo del hombre. En la Tierra o en un árbol los verás. Harás un nuevo amigo, tú lo verás. Abre tu corazón a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirá. Nada te ha de preocupar. Eso pasa aquí. En el Outback, mucho hay por ahí. ¡Ay, koalas! Un caballo por donde está Walabi. Hay un ave que es un emu, no puede volar. Se secará y quedará como nuevo. Pero él en una gran carrera ganará. Extrañamente refrescante. Tu corazón abre a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirá. Nada te va a preocupar. Eso pasa aquí. ¡Es un emu! ¡Mi sombrero! ¡Eso pasa aquí! ¡Mi mano! Eso pasa aquí. 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 Ya llegamos, con las comodidades de una casa. Hasta tenemos una ducha. Ah. ¡No! ¡Jorge! No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve seis meses al año. Así que la atiendes a prueba de agua. Fue un día excelente, pero mañana será aún mejor. Vamos a ver a mi animal australiano favorito. Él. ¿Qué es eso? ¡Cook! ¿Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook? Cook no es un animal. Cook es un cocinero. Él toca el didgeridoo cuando la cena está lista. ¡Guau! ¡Suena excelente! Gracias por una cena estupenda. ¿Por qué no van a descansar? Sí. Mañana les espero un gran día. ¡Ajá! Bien. Prepararé las camas. ¡Ajá! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh! Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba a quién o qué las había hecho. ¡Oh, yeah! Todas las demás huellas iban una frente a otra. ¿Ah? Pero éstas iban una al lado de la otra. ¡Ah! 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 Recorrer esa distancia y mantener los pies uno al lado del otro solo sería saltando! Los monos son exploradores natos. Cuando el hombre del sombrero amarillo visitó la isla Ponchapik para fotografiar aves, Jorge decidió explorar con él. Aquí está la radio, aquí el acelerador y aquí está la llave. ¿No está un poco grande el llavero? ¡Ten cuidado! ¡Ah! Me gusta jugar con él. ¡Ah! Está bien. ¡Ahí va! ¡Cuidado! Es la única llave que tenemos. ¿Es en serio? Sí. Antes había cinco llaves, una para cada quid. La primera llave cayó al desagüe. La segunda llave cayó al desagüe. La tercera llave cayó al desagüe. ¿Y qué le pasó a la cuarta llave? Debió caerse al desagüe. Así que tengan mucho cuidado con esta llave. Es la única que tenemos. No se preocupe, señor Quint. Cuidaremos muy bien de ella. ¿O no, Jorge? Bien. ¿Y qué están esperando? ¡Sarpen! ¡Diviértanse! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Al fin llegó el momento de explorar. Un explorador siempre anda en busca de cosas interesantes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Jorge vio aves interesantes. Peces interesantes. ¡Ah! Y un mono muy interesante en el agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo más interesante para Jorge era un bulto en el agua. Y los estaba siguiendo. ¿Qué podrá ser eso? ¡Mira nada más, Jorge! ¡Es un cachorro de nutria! ¡Ah! ¿Cachorro? El hombre estaba equivocado. Esa cosa no se parecía a un perro. Sus patas eran como manos. Y en sus patas tenía dedos. Pero tenían membranas. Además, Jorge no conocía a ningún perro que nadara de espaldas. Aunque ladraba. Tal vez si era un perro. ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! No es un cachorro de perro. Las crías de las nutrias también son cachorros. ¡Au! Y por lo que veo, es uno muy joven. ¡Au! Debe vivir por aquí. Por lo regular, tienen sus madrigueras en las riberas. ¿Madriguera? Jorge no veía televisiones, sofás, ni ningún mueble de madriguera. Solo un agujero. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Las nutrias son muy juguetonas y curiosas. Casi tan curiosas como un mono. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! Creo que le agradas. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Es un Feuticus ludovicianus. También se le conoce como picogrueso pechirrosa. ¿Quieres ir conmigo o te quedas con tu amiga? Está bien. ¡Ups! Pondré esto en un lugar seguro. ¡Hasta luego! Tenía razón sobre la nutria. Era muy juguetona. Jugaba a donde estoy. Y a las escondidas. ¡Jajaja! El hombre dijo que la nutria era un cachorro. ¿Querría jugar a perseguir cosas? Era un gran día para Hundley. Estaría dos semanas a cargo del edificio en las mañanas, mientras el portero iba a su clase de seguridad. La señora Klopotsnick vendrá por estas flores, Hundley. Y Jerry vendrá a su visita cuatrimestral. Yo volveré dentro de unas horas. Y así como así, era un perro con su propio edificio. ¿Qué es esto? ¿Alguien comiéndose las flores de la señora Klopotsnick? Hundley debía hacer que se cumpliera la ley. ¡Boo! 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 Hundley notó que era larga y de patas cortas. Se parecía a él. Pero no debería estar en su edificio. Vaya. Larga, bajita y limpiaba el vestíbulo. Era exactamente igual a él. Hundley tenía una nueva amiga. Hundley Jr. Jorge quería mostrarle a Hundley su pelota. Parecía que Hundley quería jugar. Aunque no era realmente muy bueno. Hundley no iba a permitir que un mono travieso y juguetón se acercara a su nueva amiga. Podría aplastar a Hundley Jr. Jorge trató de decirle que había una oruga detrás de él. ¡Boo! 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 Hundley se tranquilizó. Jorge no había hecho destrozos. ¿Hundley quería darle flores? Ah, sí. No a él. Para que la oruga pudiera comer. Hundley Jr. podía vivir en el vestíbulo. Y tal vez podría ser portera cuando creciera. Sí, el vestíbulo era un buen lugar para una oruga adulta. Hola, Hundley. ¿Me recuerdas? Soy Jerry. Vine a fumigar a los gusanos. ¡Oh! El vestíbulo es un lugar terrible para una oruga bebé. Será mejor que salgan mientras fumigo. Necesitaban buscarle otra casa a Hundley Jr. A Hundley le gustó la idea de Jorge. Hundley Jr. estaba en alto y segura. Y ahí podría verla desde el vestíbulo. Un árbol era perfecto para que viviera. Excepto que... Sus vecinos querían comérsela. Afuera quedaba afuera. ¿Dónde más podría vivir la amiga de Hundley? El lugar preferido de Hundley era su hogar. Era caliente, suave y seguro. ¡Pues claro! Hundley Jr. viviría con él. Hola, Hundley. ¿No está el portero por aquí? Necesito que firme de recibido. Bueno, ando un poco retrasada hoy, así que... Eso me basta. ¡Que tengan buen día! Hundley debía cuidar el vestíbulo y cuidar a Hundley Jr. No podía con dos cosas a la vez. Y el único que podía ayudarle era... Un mono. Jorge se entretenía en la mañana en el parque, persiguiendo libélulas y viendo nubes. La vida de un mono no era fácil. Jorge no conocía a este perro. Pero al perro no le importaba. ¡Laze! Aquí estás. ¿Es un nuevo amigo? ¡Ten! ¡Atrápala! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tu amigo es bueno para atrapar la pelota! ¡Es Jorge! Vive al final de la cuadra. Esta ciudad no es normal. Jorge, él es Sam, el nuevo recluta. ¡Ah! Quiere decir que está a prueba. Se entrena para ser bombero, pero tiene que pasar todas las pruebas. Y él es Blaze, el nuevo perro bombero. También está a prueba, porque siempre sale corriendo. Y una de las pruebas de Sam es evitar que salga corriendo. Los nuevos tenemos que cuidarnos, ¿no, Blaze? Bien, amigo. Entra ya. Gusto en conocerte, Jorge. ¡Ven a cable, Blaze! Jorge esperaba volver a ver pronto a su nuevo amigo. Jorge tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Pero no. ¿Y esos pasos que oía Jorge? ¿Y el jadeo? ¿Un buzón con cola? ¿Qué más se les ocurriría? ¡Blaze! ¡Blaze escapó! ¿Me ayudas a buscarlo? Es igual al perro que está debajo de ese buzón. ¡Ajá! Yo también te quiero, Blaze travieso. ¡Te quiero mucho! Pero tienes que dejar de escapar. Por favor. Ya no escapes. Tal vez no notaron nuestra ausencia, Blaze. Hola. Se te escapó otra vez, ¿verdad, recluta? Es como un ninja. Pero sé cómo escapó. Es que tenemos esta puerta gigante y siempre está abierta. Si la cerramos, les aseguro que jamás se volverá a salir. Bien. Tenemos que entrenar, Blaze. Jugaremos luego. Gracias por tu ayuda, Jorge. Tú quédate aquí. ¿Entiendes, Blaze? Quieto. Blaze era bastante inquieto. ¿Qué tal si se salía, se iba lejos y no lo encontraban? ¿Cómo sabrían que debían llevarlo a la estación de bomberos? Si tuviera traje de bombero, cualquiera sabría a dónde llevarlo. Todo en la estación tenía un emblema que decía de dónde era. Tal vez Blaze necesitaba uno de esos emblemas de la estación. Después de una búsqueda, Jorge encontró uno. Y no había hecho mucho desorden. Bueno, para un mono. Jorge se iba a casa seguro de que ya no tendría problemas con Blaze. En eso, Jorge creyó volver a escuchar pasos. Extraño. Cuando vives en la ciudad, ves todo tipo de edificios. Altos y bajos. cuadrados y curvos. Pero de todos los edificios de la ciudad, el favorito de Jorge era la altísima super torre rascacielos de Steve y Jorge. ¡Oigan, qué bonito! Son casi tan buenos para construir como las abejas. ¿Las abejas construían? ¿De dónde sacaban herramientas tan pequeñas? ¡Venga, les mostraré! ¿Qué es eso? Es un panal. Esto es lo que las abejas hacen dentro de la colmena. Construyen colmenas para poner sus huevos y almacenar polen y miel. ¡Un momento! ¿O sea que lo pegajoso de adentro es miel? ¡Yum! ¿Ven esas celdas? Las abejas las hacen con cera de su propio cuerpo. ¿No es increíble? ¡Es una maravilla de la ingeniería! Una maravilla de la ingeniería que olía maravillosamente delicioso. Hoy es el Día de la Tierra y mi plática de Granjeros Junior será sobre la miel de abeja. ¿Quieren oírla? Sí, decimos que sí. ¿Nos darás miel? Mmm, tal vez. Está bien. Las abejas, criaturas increíbles. En general hacen sus colmenas en árboles. Miles de abejas pueden vivir ahí. Las demás abejas siguen a la reina, quien es la abeja más grande. Hay solo una en cada colmena. Cada una tiene un trabajo. Los zánganos se aparean con la reina. Las obreras van de flor en flor recolectando néctar y polen para hacer miel. ¿Han escuchado algo de lo que dije? Sí, claro. Lo de la miel. ¿La quieren probar? ¡Oh! ¡Mi clase de ballet! ¡Debo irme! ¡Regresaré a las cinco! ¡Woohoo! ¡Gracias, Betsy! Solo probaré un poco. ¡Ay, Jorge! ¡Está buena! ¡Pruébala! ¡Está delicioso! ¡Vamos a comer un último pedazo y luego la... ¡Ah! ¡Nos comimos la colmena de Betsy! ¡Y ella la necesita para su plática! ¡Ay! ¡Qué vamos a hacer! ¡Bien pensado, Jorge! ¡Le compraremos otro panel! ¡Acompáñame! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Tiene panales? ¿Tiene panales? No lo entiendo. ¿Por qué nadie tiene panales? ¡Oye! ¡Ya sé! En el dibujo de Betsy, la colmena estaba en un árbol. ¡Ja, ja, ja! El parque está lleno de árboles. Tal vez en alguno haya una colmena. ¡Vamos! ¡Ten cuidado! ¡Las abejas pican! ¡No les gustará que toque su colmena! ¡Jorge no encontraba una colmena! Pero encontró algo casi tan bueno. ¿Un festejo del Día de la Tierra? ¡Bien pensado, Jorge! Tal vez tengan cosas de abejas. ¡Ah! ¡Hola! Soy Beastman Buster, pero pueden decirme vos. ¡Un panal! ¡Necesitamos uno! Lo siento. Acabo de vender el último. ¡No! ¡No! ¡Oh! Esto es una colmena. La hice yo mismo. ¿Una colmena? No se parecía nada a la colmena del dibujo de Betsy. A camino de casa después del circo, el macaco con el balón amarelo y el hombre de chapéu amarelo percibieron que la luz del profesor Wiseman todavía estaba acesa. ¡No me diga que aún está trabajando, profesora! ¡Claro! ¡São apenas nove horas! ¿O qué es eso? ¿Es una corrida? ¡Uh-huh! ¡Queremos levantar fundos para a expedición a Cidade Perdida de Omon! ¡Grande causa! ¡Yo quiero participar! ¿Quién me ayudó a entrenar, George? ¡Uh-huh! ¡Ótimo! ¡Eso es muy bueno! ¡Mas y tú, profesora! ¿Será que pretende correr? ¡Yo? ¡No puedo correr! ¡Sabe lo que es? ¡Yo tengo mucho trabajo! ¡Cantada de profesora Wiseman! ¡Ela no tiene idea de lo que está perdiendo! ¡No día siguiente, George estaba ansioso para comenzar a entrenar! ¡Oh, George! ¡Espera! ¡Parem! ¡Preciso de ayuda! ¡Que estranho! ¡A professora, que disse que no podía correr, estaba correndo! ¡Es un desastre terrível e absoluto! ¡Ué, o Tiranossauro Rex caiu! ¡Piar! ¡Os doadores anónimos no podrán contribuir con la expedición si no participar de la corrida! ¡Ah, pero eso es bueno! ¡Corridas son muy divertidas! ¡Vocé puede ayudarme a entrenar! ¡Yo no sé nada sobre corridas! ¡No hay problema! ¡Vamos nos encontrar en el parque a la hora del almuerzo de la mañana! ¡Ok! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, estoy tan ansiosa! ¡No, no, no, no! ¡Chark! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Essa, no! ¡O qué? ¡Ele torceu o tornozelo? ¡Como yo voy a entrenar para corrida sin él!? ¡Ah! ¿Vocés está diciendo que quer ser mi entrenador? Entonces, está bien. Vamos empezar a correr. ¡Ey! Espere por mí. George pensó que ser un entrenador fue sólo salir corriendo. Y la profesora Wiseman seguiría. Simple. ¡Ah! ¡George! ¡Espera! Es, tal vez no sea tan simple. ¡Yo estoy con tanta sede, George! ¿Vocés tiene un poco de agua? ¡Ah! ¡Ah! Está bien, Chica. Me cansé. Lamento, George. Estoy cansada demasiado para correr. Podemos intentar de nuevo mañana. El primer día de George como entrenador no fue muy bueno. Oye, George. A professora Wiseman ligou. Ela disse que você tentou ajudá-la a treinar para a corrida. Ou então não desista, porque eu acho que essa é uma ótima ideia. E eu encontrei uma coisinha que pode ajudar. É um antigo vídeo de treinamento que eu assistia, chamado Corra por Sua Vida. Você é você. Está pronto para correr para valer? Eu acho melhor você tomar notas. Dica número um. Antes de sair correndo, você tem que ir com calma. E tem que alongar esses músculos. Quando o George encontrasse a professora Wiseman no parque no dia seguinte, ele queria estar pronto. Alongar é muito bom. O que mais agora, George? Hora de correr? Mas não muito rápido, tá bem? Então tá legal. Vamos lá. Eu perdi o jeito de cozinhar. Minha comida é pior que comida de gato. Bom, pra mim o cheiro não é pior. E certamente o gosto também não é. Não que eu tenha provado comida de gato. Ah, vocês estão sendo gentis. Senhor que não come minha comida, não há por que servir hoje. Ai. Entrega de flores. E elas estão lindas hoje. Pode deixar aí, Héctor. Obrigada. Tudo bem. Não, não, não. Nada de mastigar flores hoje. Nós começamos a comprar de um florista. E ó que acha que as flores são o lanche dela. É melhor deixar ela comer as flores. Ela não quer comer minha comida. Ai. Eu vou falar com ele. É isso que dá. Deixar um gato tomar as decisões da cozinha. Jorge queria saber por que Nhoca não comia a comida do chefe, já que ela é visivelmente deliciosa. Talvez amanhã melhore. Ou talvez não. Acho que isso significa nenhum ravioli para ninguém. Ah, não tem jeito. Vamos ter que fechar o restaurante. E eu vou me aposentar e fazer esculturas em gelo. Ai, Chef. Por favor, Chef. Precisa ser animado. Mas onde é que nós vamos comer? Não. Fechar o restaurante seria um desastre. Para onde o Chef e Nath iriam? Como George conseguiria ravioli? George precisava descobrir por que Nhoca tinha parado de comer a comida do Chef. Tem que haver alguma coisa diferente com o Nhoca. George quis observá-la para saber o que estava acontecendo. Não, não. Não. E aí. E aí. E aí. Bueno, tal vez, ella estivesse comiendo en otro lugar. George sentió el cheiro de salsichas deliciosas. Pero Yoki no tenía interés. ¡Niom! 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 Entonces, no era solo la comida del chef que no interesaba a ella. ¡Vocé es un macaco, George! No está acostumado a un jardín de infancia. George quería ser un macaco comportado en el jardín de infancia. ¿Qué podía hacer? Los castellos no eran solo para reyes y reinas. Mordomos, criadas, cozinheiros y carpinteiros vivían en ellos también. Mucha gente vivía en los castellos. ¡Ay, ay! Yo siempre quis vivir en un castelo. Lá en el alto de la colina, con vista para el oceano. ¡Ay, ay! Ahora, quiero que cada uno de ustedes desenhe el castelo donde gustaría de vivir. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo preferiría vivir dentro de un submarino. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está haciendo, George? ¿Qué está fazendo? ¡Ay, ay! É, ¿qué está fazendo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, quer construir un castelo para a senhora Goldie? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos, Lars! Talvez los castellos no sean permitidos en el jardín de infancia. Tal vez él debería preguntar. La estante y la agua no son problema, pero la areia en el tapete, eso es problema. Señora Goldie, George quiere saber si puede construir un castello. ¡Ah, claro, Allie! Solo un instante, ya estoy. Voy a hablar de los tapetes. Primero existen los capachos. Después existen los tapetes de familia, que son divididos en pelaje alta y en pelaje baja. No es fácil construir un castello, pero George encontró una manera. Con paredes de estantes y blocos. Y una cortina como teto. Y todo castello precisa de una janela. ¡Ah! Y el material escolar de George dio un buen plomo para la construcción. Enfim, el castello estaba pronto. Solo necesitaba de una árvore. ¡Ah, gracias! Fue muy informativo. ¡Ah! 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 Fue idea de George, pero nosotros nos ayudamos. Cuando usted habló en castello, era un castello de verdad. ¡Ah! Eso es realmente maravilloso. Es increíble lo que pueden hacer cuando usan la imaginación. ¿Vocés trabajan juntos y aún hay un macaco para ayudar. ¡Ah! ¡Viva el George! ¡Viva el George! ¡Viva! Es bueno ser un macaco convidado, pero también es bueno ser un macaco común a camino de casa. ¡Viva el George! Bueno, yo sé que es delicioso, pero vamos guardar el resto para más tarde, George. Bueno, entonces... Todo bien, creo que ya está en la hora. ¡Ah! 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 ¿Qué haría de suco? ¿Qué haría George? Si tuvieramos nuestro procesador podríamos hacer nuestro propio suco. Hay una tienda de artículos para la cocina ahí en la esquina. Vamos allá. Dios mío. No tengo la menor idea de cómo usarlo. Pero en la pregunta, leí el manual de instrucciones. Creo que no tiene manual de instrucciones. No se preocupe. Somos un hombre esperto y un macaco esperto. Y vamos conseguir descubrir. Aló? ¿Qué? Yo ya voy. George, desculpe. A profesora Wiseman necesita de mí en el museo. Voy a elegir un nuevo tom de amarelo para el salón principal. Volto así que pudiera. ¿Qué? 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 George achou que un macaco esperto sozinho podría mexer nessa cosa. ¿Qué? ¿Qué? Él tiene cinco frutas y vegetales. Y más un ingrediente secreto especial. Cinco frutas y vegetales. Y todos parecían ser vermelos. ¿Qué? 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 Jorge no sabía o que era repolho, mas era a última cosa avermelhada na geladeira. Cinco coisas vermelhas. Ahora, Jorge precisaba de un ingrediente especial. Peixe vermelho? ¿Qué? ¿Por qué no? Está bien. Tal vez el pezico no sea un ingrediente especial para suco. Creo que hay una foto en este libro. Aquí está. Está viendo esta cosa? Esto es un germe. Algunos germes son buenos para você, pero los ruidos pueden te dejar de mal. Este es el cuerpo. Su nariz, boca, barriga. Estos son los pulmones. Cuando se espirra... ...o tosse, son los pulmones se apertando, intentando forzar los germes ruidos para fuera. Ya llega de biología. Hora de descansar. George no quería descansar. Ele quería se livrar do germe ruim. Se soubesse como. George viu un rostro. Un rostro que ya tenía visto antes... No espelho. Era él. No espelho. No espelho. A boca de George era incrível. Parecia una caverna gigante. ¿Quién? Una caverna con eco Un chão esponjoso, que era su lengua Y, lo mejor de todo, una nave espacial George decidió encontrar un germe ruim y se livrar de él Así que descubrisse como hacer aquella nave funcionar George estaba maravillado Ele no sabia que nhoque sabía pelotar George sabia que eles estavam em algum lugar acima de sua boca Mas onde? Felizmente, nhoque descubriu uma placa muito útil Eles estavam no nariz do George E não estavam sozinhos Aí meu chão, o Tut está na área No seu nariz No seu nariz Ative o seu nariz Você vai ficar, vai espirrar Não vai conseguir nem respirar Na sua barriga Vai descer Vou chegar na sua barriga Ele já está Não coma nada porque senão Eu vou te dar um monte de gestão Cantem germetes Vai, Tut's vai Isso aí, eu tô gostando tanto que quero fixe Vai, Tut's vai Eu adoro esse lugar Nos seus pulmões Agora onde vai? Nos seus pulmões Vai ficar arrogante Vai tossir É melhor você nem sair E se é o que você quiser culpar É só o Tut's Você chamar Te fazer suar E te fazer tremer É o nosso dever Somos germes Somos germes